Para mí, solamente ha habido dos presidentes de la República que han llegado al cargo bajo el sistema de sufragio efectivo, no reelección en la historia de México. Lo es Madero, en 1910, y Andrés Manuel López Obrador, en 1918. Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? No debemos mentir, no debemos traicionar, y debemos hacer todo en apego a la ley, no robar. Este es el significado breve. Así lo hemos difundido, presidente. Así lo hemos difundido. Y de verdad, qué gran mañana de este gran día para saludarlo. Acá, donde perdió la vida uno de los constructores más importantes, antes de la Tercera Transformación, por una lucha dentro del poder. ¿Quiénes somos quienes hoy estamos en la Cuarta Transformación? Pues los que luchamos por la Cuarta Transformación. Y lo queremos acompañar, presidente. Lo queremos acompañar. Sin dudas, sin titubeos. Queremos que usted sirve la certeza que en Puebla no vamos a fallar. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.